qué tal panitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hablar del camino de leyendas como subir en el camino de leyendas ya les hice un vídeo que seguramente subir antes que éste de cómo subir en copas y ahora toca a cómo subir en camino de leyendas estamos apenas a día 11 de enero cuando estoy grabando este vídeo no sé cuándo lo voy a sacar seguramente como para el 14 el 13 voy a sacar este vídeo pero el día de hoy vamos a hablar de cómo subir de los consejos de todo la idea la idea es enseñarles lo mejor de todo para que puedan subir acá a campeones definitivos yo desde que salió camino de leyendas yo he subido a campeones definitivos tranquilamente ahorita estamos en liga 7 como ven 11 días del mes la verdad nos falta poco y nada para llegar y todavía queda mucho camino todavía quedan muchos días para poder llegar a campeones definitivos entonces estoy en liga 7 tranquilamente me faltan 4 o 5 partidas por ganar para poder subir a lo que sería liga 8 ahí en campeones grandes campeones creo que es ese sí perfecto entonces cuáles son mis consejos primero vamos a tener en cuenta algo además de las recompensas que yo sé que la mayoría lo que busca es llegar por lo menos al emote y conseguirlo tengamos en cuenta de algo el nivel de cada liga depende de lo que indica supercell en el caso de combatientes es nivel 11 en el caso de lo que ya es maestro empieza a ser nivel 12 ya subiendo a campeones sube a nivel 13 y ya si no estoy mal creo que ya en granja en grandes campeones empieza acá el nivel 14 obviamente con este nivel hay que tener en cuenta que para llegar a lo que sería campeones definitivos vamos a necesitar tener por lo menos un mazo maxiado es decir un mazo a nivel 14 de resto para subir a ligas que por lo menos lo que necesita la mayoría que es lo que quiere es el emote necesita tener cartas como mínimo al nivel 11 por lo que lo cual es una locura porque porque está este tipo de modo o este modo ranked como quieras llevarlo llamarlo va a poner tus cartas a nivel 11 que quiere decir esto por ejemplo yo tengo acá todo maxiado verdad me lo va a reducir a nivel 11 pero si te tuviera una carta a nivel 10 no me la va a poner a ese nivel me la bajará a nivel 10 por eso por ejemplo cuando llegas a campeones y necesitas cartas del 13 las cartas que tengas al 12 no se van a poner a nivel 13 van a quedar el mismo a nivel 12 y es muy recomendable tenerlas a nivel porque la mayoría de personas la mayoría por ejemplo acá en campeones va a tener las cartas a nivel 13 la mayoría no va a ser muy raro o muy puntual alguna que otra persona las tenga nivel 12 otra cosita muy importante usar mazos del meta como puedes buscar los mazos del meta muy sencillo royal api obviamente también mis vídeos acá pero ya la pide es una página web de clash con estadísticas y con mazos que va muy bien yo subo muchos mazos de los que están en rollo en royal api por estadística lo subo acá en el canal explico como cómo se usan y siempre estoy subiendo los del meta actual de clash real independientemente de que es de cuál temporada estemos entonces por ejemplo también hay otra forma buscar lo que baja clasificaciones baja general y ves más o menos que está usando los jugadores todos por ejemplo mohamet está usando aquí un vasito de puercos reina bastante interesante rail y está usando solamente algún log veis más efectivamente real y estuciendo en un log veis juancho vemos que está usando juancho un chispita gigante interesante más y todo bastante antiguo ese mazo mira aquí noble noble con fénix está muy lindo yo tengo un noble con fénix bastante hermoso en que más otro lo que vean como el de rail y aquí van viendo que se van pareciendo los mazos por ejemplo vamos con x-men y van así y también van buscando algún mazo que ustedes puedan usar con buen nivel y además se sientan cómodos entonces mira que no esté este mazo que está usando sweep sweep siempre tiene unos mazos raros pero que funcionan una banda copiar copiar y me lo quito por me lo quito por este este mazo random que lo estaba probando no me funcionó pero este lo probaré este mazo de sweep lo probaré pero bueno la idea es esa a usar más sus metas por ejemplo aquí yo tengo uno de noble que está bastante interesante está bastante fuerte el meta se usa bastante bien hay otros más hitos también como este de mohamed que ya lo vimos que funciona bastante bien siempre recomendar usar los mazos meta si no tienes algún mazo meta buen nivel no te preocupes utiliza un mazo con el que te sientas cómodo por ejemplo yo utilizo mucho mi gigante doble príncipe que no es un mazo que esté el meta que esté súper fuerte ni nada pero lo adapte un poquito para que estuviera un poquito más fuerte y fuese más útil en los cambios que hay ahorita en clash royale con el balance que hay y aquí puse a la fénix en vez del megas birro porque la fénix está más fuerte que el megas birro sólo puedes hacer también en tu mazo no sé qué tipo más o estés usando pero siempre puedes reemplazar alguna que otra carta por otra que esté más fuerte en el meta para que te funcione mejor al momento de subir al camino de leyendas una cosa muy importante es que los masitos de camino de leyenda también sirven para subir copas y viceversa lo único que en subir copas te vas a conseguir masos muy randoms en camino leyendas exceptuando en el principio en lo que sería combatientes y mitad de maestros te va a conseguir masos también algunos randoms pero por lo general te va a conseguir masos meta masos que van a estar siempre presentes ahorita hay muchos masitos meses por ejemplo este no es tan meta pero un maso que lo está usando muchos tops que es un minor control bastante interesante luego bueno este es un masito ahí random que yo estoy probando que la verdad está muy bueno está muy bueno este masito es a hueso vean este tipo de masos también como el que le copiamos así está muy raro pero seguramente como él lo está jugando y la gente no se lo espera le funciona bastante bien eso también hay que tenerlo en cuenta estos tipos de masos meta o anti meta luego tenemos algunos masitos random que yo tengo por acá como pueden ser este este está bastante meta está bastante fuerte ojito los esbirros ahorita con los últimos cambios balances que hubo la verdad se están usando en diferentes masos y están yendo muy bien por darles un dato el masito por ejemplo este puercos reina tiene cambios que por ejemplo esto normalmente se utilizaba con la rey espíritu de fuego vean que algo en espíritu de hielo duendes paquete real hay cambios siempre cambios en el meta y tienen que estar pendiente yo por eso siempre subo vídeos todos los vídeos que yo subo acá de mejores masos hasta algunos de arena pueden usarlos en camino de leyendas siempre van funcionando y muy importante practiquen muchachos siempre que yo por ejemplo yo no usado este masito en camino de leyendas pero me lo pongo a practicar yo que sé acá en 7.500 copas o me voy acá y me hago algún desafío random por ejemplo uy ya vas que me están invitando a partidas si yo por ejemplo agarro y me dejen de invitarme no puedo aceptar las partidas muchachos voy a dejar el mensaje acá normalmente yo en clase estoy o en directo o grabando vídeos muy raro que esté jugando solo tranquilo es rarísimo normalmente se va a jugar clash y en directo no me inviten porque lo más seguro que como ahorita que estoy grabando no veo no les voy a aceptar la partida pero bueno se pueden hacer un desafío por ejemplo para practicar un mazo o si pueden ir a su clan y se lanza una batalla amistosa con alguien para practicar el mazo que quieran probar en el momento en el camino de leyendas pero sin más muchachos en verdad es muy sencillo el camino de leyendas en cuanto a los consejos prácticos obviamente tengan cuidadito ya cuando empiezan creo que sin campeones o en maestros 3 que ya no hay escalones de oro siempre es muy importante que traten de llegar a los escalones de oro y ahí lo paren un poco tranquilas o sea como un último consejo los escalones de oro ya a partir de aquí aquí me lo dice en esta liga no hay escalones de oro si en las demás abajo hay escalones traten de llegar a esos escalones descansen no se relájense porque a veces se van a tirar y si 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 se tiltean en liga no va a ser tan grave porque ya el escalón de oro del principio de cada liga los va a salvar pero ya por ejemplo si yo por ejemplo acá en campeones llevo hasta la octava victoria y me empiezo a tintear y pierdo ocho seguidas voy a quedar de nuevo en el principio y eso seguramente me va a frustrar muchísimo y me va a generar un til máximo por lo cual yo siempre les recomiendo que si ya pierden dos partidas descansen relájense juegan otra cosa dejen clash por un par de horas o por un día y luego vuelvan a retomar un poquito más frescos pero bueno sin más muchachos espero que les haya gustado el vídeo recuerden pueden suscribirse activar la campanita dejar su buen like cualquier consejo cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias a todos los que siempre están dando su apoyo y los espero en el siguiente vídeo